Todo va a estar bien, basta que lo creas, tuve las fuerzas para ganar esta pelea. Hoy me acepto, soy un diseño original, soy perfecta, amada y valorada, pero en algún tiempo recorrí un sendero difícil de atravesar. Hubieron días malos y no tan malos, lo único que deseaba era llegar a mi fantasía. En una habitación vacía me llenaba de temores, con voces constantes en mi cabeza, no habían sensaciones peores y aceptar los dolores que me atrapaban en sus brazos, en sufrimiento, el cansancio y el fracaso, el impulso de pesarme, pero la cifra no iba a gustarme. Me acercaba poco a poco a mi llanto, mi piel se rompía a pedazos, heridas en mis dedos y brazos, cicatrices en mi corazón y el dolor en el alma, que no encontraba calma. Una manzana, 52 calorías, cada día. Por las noches comenzaba el tormento, en mis pensamientos. Quería salir de esa agonía, era preocupante, lo sabía, pero ayuda no pedía. Pasaba frente al espejo y él me condenaba, ahogaba mis penas y la vida iba pasando. Ya no me quedaba aliento. Los sueños que tenía se perdían día a día. Los amigos y la familia los sentía lejos. Me sentía sola, acompañada por la desgracia. Esa obsesión me mataba. Después de tantas discusiones, acepté el turno, terapias y revisiones. Fue desastroso, no daba resultados. Decidieron internarme. Fueron tres meses eternos, alejada de mi familia, pero era necesario. Malas experiencias que se van borrando con el tiempo. Allí me di cuenta lo completa que era mi vida. Mi mente se oponía a creer que no podía, pero con mi esfuerzo y valentía salí de esa agonía. Hoy vivo los días más felices de mi vida. Solo me queda decir gracias a los que me acompañaron, aunque no lo sentía. Gracias. 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 Gracias.